Mientras tanto, amigos, vamos a hablar de los gastos secretos de Yolanda Díaz. Atención, dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido ya el cuarto aviso a la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que informe de los gastos provocados por los altos cargos de su departamento en viajes, restaurantes y otras menudencias. Dicho órgano de control del dinero público ha firmado en menos de dos meses la cuarta advertencia, atención, al respecto después de que la vicepresidente se niegue a dar la información que por ley corresponde a las personas encargadas de velar por el buen orden del dinero de los contribuyentes. Llueve sobre mojado. ¿Qué tendrá que ocultar la más entusiasta fans de Pedro Sánchez? Resulta incompensible, en buena lógica, que una responsable pública que presume de limpieza y de dar lecciones de honradez, honabilidad y buen gobierno a todas horas se niegue a facilitar el listado de gastos en los que ella y sus altos cargos incurren a diario. Amigos, ¿qué oculta esta señora? ¿Por qué no quiere dar la información de dónde se gasta el dinero? ¿Es que a mejor se está gastando el dinero en otras cosas que no debe? Por ejemplo, en vestidos, por ejemplo, ahí lo dejo. O en gafas fáciles de estas que lleva ella, para tapar esa cara. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor Vera. Bueno, señor Vera, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. ¿Qué opina usted de esto? O sea, que esta gente que tanto presume de dignidad, de limpieza, pues al final se gasta el dinero y no sepamos en qué. Claro, esto hace pensar que a lo mejor se lo han gastado donde no debe. Sí, porque es una cosa bien fácil. Es decir, bueno, no sé, puedes retrasarte unas semanas, un mes, un mes y medio si quieres, pero no puedes llevar cuatro meses sin dar a conocer los gastos, porque además esos están perfectamente controlados. Si no directamente por la señora vicepresidenta del gobierno, desde luego por su departamento, que sale al dedillo cuáles son los gastos que se han pasado. Bueno, si ella no lo hace público, efectivamente eso da lugar a la especulación y entonces vamos a pensar que es que quiere ocultar cosas, ¿no? Y ahí ha tenido, pues bueno, es un periodo grande en el que ella ha ido en el Falcon a ver al Papa, luego ha hecho también otros viajes en Falcon a Brasil, a Uruguay y a diferentes países de Latinoamérica y pues efectivamente en principio pues no tendría por qué ser nada particular, pero claro, o es su departamento está malísimamente mal organizado, que no lo creo porque los funcionarios esto lo saben perfectamente, o bien es que está tratando de hacer algo pues para, no sé, maquillar la información, una información que necesariamente tiene que hacer pública porque la ley de transparencia le afecta de una forma directa y bueno, son estas cosas que ocurren, ¿no? Fíjese que hace poco comentábamos, don Jesús, justamente aquí en su programa el tema de los fondos de la Unión Europea que ahora por fin ya después de más de cuatro meses y de serias advertencias por parte de la Unión Europea, éramos ya los penúltimos en hacer públicos los 100 primeros absorbentes de fondos de la Unión Europea. Ahora lo han hecho público. Bueno, pues no sé, o tienen un gran cacao y no saben controlar lo que gestionan o es que efectivamente, no sé, al final va a tener razón Alfonso Guerra que decía que es que iba mucho a la peluquería, ¿no? Yo no le he dicho esto, ¿eh? Esto lo ha dicho Guerra, como bien sabe usted. Hombre, por lo menos que tenga algo bonito, que el pelo lo tenga bien porque lo que es otras cosas del cuerpo, ¿no? Hay que reconocer que la señora vicepresidenta va de punto en blanco y va siempre en una presencia exquisita, que no era la que tenía, por cierto, bueno, los gustos cambian, pero acuérdese cuando ella iba constantemente a Venezuela. Es que un vestido de los que lleva ahora vale más que todos los vestidos que tenía el consejo ponía antes, todo el beso. Claro, bueno, porque antes, bueno, no sé, cada uno se pone lo que quiere, pero desde luego el look que tenía cuando iba ahí a Venezuela constantemente a hacerlo al señor Chávez y luego a Maduro no tiene nada que ver con el que tiene en este momento. Oye, todo el mundo puede cambiar, ¿no? Y ella también tiene derecho. Ahora los trajes se los tiene que pagar uno, ¿no? ¿O no? Bueno, no, no, no.